¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de GNG. En esta ocasión vamos a hablar de un jueguito chiquito pero con bastante punch, colocación de losetas y muy competitivo. Estamos hablando de Land vs. Sea. Land vs. Sea o Tierra contra Mar es diseñado por Jumple Jacks y publicado por Good Publishing Games. En este juego cada jugador va a tomar el rol de tierra o el rol de agua y vamos a estar intentando crear espacios cerrados de dicho terreno para poder puntuar. El juego principalmente es de uno contra uno pero tiene su modo de tres jugadores y su modo de cuatro también. Así que vamos a ver cómo se juega Land vs. Sea. Un jugador va a tomar el rol del agua, otro jugador el rol de la tierra y va a recibir dos losetas. El otro lado de las losetas es secreto para el oponente y solamente tú lo puedes ver y durante tu turno lo que vas a hacer es algo muy sencillo. Simplemente vas a colocar una loseta y robar otra loseta de las que tienes aquí disponibles en las pilas. Las condiciones para que puedas colocar una loseta es que todos los lados tienen que coincidir y lo que estamos buscando es crear espacios cerrados. Si eres el jugador del agua, crear espacios cerrados de agua. Si eres el jugador de tierra, crear espacios cerrados de tierra. Una vez que se crea el espacio cerrado se va a puntuar. Si es agua, el jugador del agua se lleva los puntos. Si es tierra, el jugador de tierra se va a llevar los puntos y vas a ganar un punto por cada loseta que esté formando ese espacio cerrado. En este caso el jugador del agua se llevaría 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Sin embargo, como puedes ver, tenemos estas crucecitas. Estos son puntos adicionales para quien cierra el terreno. Si tierra fuera quien juega esto, se llevaría agua 1, 2, 3, 4, los mismos 5 puntos, pero tierra se llevaría un punto adicional. No conviene mucho porque lo que quieres es cerrar espacios chiquitos que no le den tantos puntos al oponente, pero que te puedas llevar la recompensa y valga la pena. En dado caso de que fuera agua quien coloque la loseta, se llevaría los 5 puntos del terreno más 1 adicional por esta crucecita. Otra cosa que tenemos que considerar es las habilidades especiales de las losetas. Si tienen este símbolo, quiere decir que puedes jugar una adicional, es decir, jugar tu segunda loseta que tienes frente a ti. Y este otro símbolo es el de robo. Te va a permitir robar una de las fichas a algún oponente. Y vamos a seguir jugando así hasta que se terminen todas las losetas, la que tienen los jugadores y las que están en la reserva. Y el que tenga más puntos va a ser declarado el ganador. Entonces esto es muy sencillito, pero va escalando en dificultad. La manera en que lo logras son con reglas adicionales que podemos estar usando al momento de jugar. La primera es la de los puntos clave, en el cual si eres tierra tendrás que poner el token en un espacio de tierra. Y una vez que se complete ese terreno, lo tomas de vuelta. La otra forma en que puedes recuperar estos tokens es que quede completamente rodeada la loseta donde se encuentra. También se va de vuelta el tokencito. Esto es importante porque cuando se regresa, da un punto de victoria a quien lo regrese. Es decir, incluso si agua ayuda a que se complete el alrededor de la loseta y regresa a tierra, agua sería quien se llevaría los puntos. Otra cosa que tenemos que tomar en consideración son los corales y las montañas. Los corales, una vez que se juntan, van a dar puntos a agua independientemente de quien haya jugado la loseta. Igual al número de losetas que forman parte del grupo de coral. Es decir, si tierra jugara esta loseta así, se llevaría dos puntos agua. Pero lo mismo pasa con las montañas. Las montañas funcionan exactamente igual que los corales, pero benefician a tierra. Es decir, si yo colocara esta aquí, tierra se llevaría inmediatamente uno, dos, tres por este grupo de montañas. Otra regla que podemos añadir es la de las caravanas. Las caravanas van a ser formadas por barcos o por carretas. Cada vez que un jugador añade una loseta donde se junta una caravana, es decir, ya sea un barco con una carreta, barco con barco y así, se lleva dos puntos. Al final del juego vamos a checar todas las caravanas que se hayan creado durante la partida y quien tenga mayoría es quien se lleva los puntos. En este caso hay dos carretas y un barco, lo cual hace que los puntos se los lleve tierra. Y te va a dar un punto por cada loseta que forme esa caravana. En esta situación se llevaría tres puntos el jugador de tierra. Si hubiera habido más barcos, se lo llevaría el jugador de agua. Hay una loseta especial la cual únicamente se puede poner si queda un hueco en el tablero con los seis lados del mismo terreno. Es decir, si queda puro de tierra, se coloca el volcán. Si queda puro de agua, se coloca el remolino. Esto sucede inmediatamente, no cuenta como una acción, pero sí puntúa si se cierra. Y esta loseta es muy buena porque, si se fijan, tiene bastantes crucecitas y contiene montañas y corales, los cuales pueden ayudar bastante a la puntuación. Y esto es todo lo que se necesita para jugar tierra contra mar. En dado caso de que quieras jugar de cuatro jugadores, se dividirían en equipos de dos. Es decir, dos jugadores de tierra contra dos jugadores de agua y ganaría el equipo que más puntos tiene. Donde cambia el juego es si se incluye el cartógrafo. El cartógrafo es para una partida de tres jugadores en el cual cada uno de ellos va a intentar ganar. Los cambios que suceden es que las montañas y los corales ya no benefician a tierra y agua, sino que benefician únicamente al jugador que toma el rol del cartógrafo. Y de igual manera, las caravanas, si llegan a empatar en un juego normal, no darían puntos a ninguna facción. Si está el cartógrafo, el cartógrafo se lleva los puntos si las caravanas empatan en cuanto a carretas y barcos. Y bueno, una de las primeras cosas que quiero resaltar es el arte. La verdad, tiene muchísima atención al detalle. Puedes ver una losetita y vas a encontrar bastantes animalitos, personas. Inclusive el agua tiene un relieve que la hace ver muy padre. La verdad, el arte y los detalles de este juego están muy buen cuidado si se nota que se le puso bastante amor. Para no hacerla larga, la verdad es que me gustó bastante el juego. Pero estoy hablando de la versión de dos jugadores. La versión de tres me gusta, la versión de cuatro no soy fan. Vamos a repasar un poquito algunas cosas que todos tienen en conjunto y por qué me gustan y no me gustan las modalidades. En el juego de dos jugadores se me hace increíble. La verdad, tienes acceso a toda la información, excepto la cara de la loseta que los oponentes tienen escondida. Entonces de repente tienes a la mejor loseta que puedes tener boca abajo esperando que no te la roben. El oponente juega su carta de robo y estás deseando que no le sirva para nada esa loseta para que se roben la otra y de todas formas tú conserves la mejor opción para ti. El hecho de tener los puntos cuando cierras con las cruces también me parece muy bueno porque de otra forma el juego se extiende un poquito nada más todo mundo intentando bloquear a la otra persona. Entonces tienes la tentación de que a lo mejor le cierras, le regalas unos dos o tres puntitos pero tú vas a llevar cuatro o cinco y la verdad eso mantiene tensa la puntuación. La verdad el modo de juego es muy sencillo, me encanta que lo puedes escalar, le puedes meter más reglas para crear un poquito más de complicaciones. Los puntos clave no lo veo tan útil, pero bueno está ahí y entiendo que para el modo de cuatro jugadores sirve como medio de comunicación. La verdad es que el modo de juego que prefiero yo es de dos jugadores con todas las reglas porque se convierte en un juego en el que tienes que estar tomando todo el tiempo decisiones interesantes. Me arriesgo a continuar ese terreno, desperdicio una ficha para aumentar el terreno de mi oponente o intento trabajar para cerrar lo mío. La verdad es que todas las opciones son buenas y además tienes que estar considerando si colocas al lado el coral o la montaña para si das puntos, las caravanas, estar cuidándolas para que al final del juego te puedas llevar los puntos o bloquear los puntos del oponente. La verdad es que con una mecánica muy sencillita de que solamente colocar una loseta se crea un juego bastante interesante y muy, muy competitivo de dos jugadores. Rápidamente voy a decir por qué no me gusta el modo de cuatro. La verdad es exactamente el mismo que de dos jugadores, nada más a la mitad. Es decir, tú vas a hacer la mitad de las acciones que normalmente harías en el juego de dos y eso realmente no me llama mucho la atención si funciona el modo de juego y si de verdad lo quieres jugar con cuatro personas pues se puede. De tres jugadores el juego se vuelve un tanto asimétrico, te cambia el chip de cómo debes de jugar ya sea como agua o como tierra y al mismo tiempo el jugador que es el cartógrafo que parece que lo tiene un poquito más sencillito porque no se tiene que preocupar por cerrar nada, también debe tener mucho cuidado al momento de poner los corales y las montañas para sacar puntos ya que puede ayudar a que se cierren más fácil el terreno de los demás. La verdad se vuelve un juego muy competitivo también de tres pero no llega al extremo de toma de decisión y planeación que ofrece de dos jugadores. Entonces así lo resumiría Land vs. Sea para mí es un excelente juego de dos jugadores al grado que estoy casi seguro que se mete a mi top 5. Es un muy buen juego de tres y no hay muchos juegos que ya se puedan recomendar específicamente para esa cantidad de jugadores. Creo que es una muy buena opción si lo vas a jugar a este número y de cuatro lo pondría como solamente bien. Realmente es la experiencia de dos reducida a la mitad y con un poquito menos de control. Entonces si lo que quieres es un juego de colocación de los Z muy estratégico la verdad este juego no te va a decepcionar. No llega al nivel de complejidad de toma de decisión de Curious Cargo por ejemplo pero tiene bastante que explorar en una caja tan chiquita. Pero también si lo que buscas es un juego un poquito más ligero más familiar no lo vas a encontrar tan sencillo aquí. Se logra y lo puedes mitigar un poquito quitando las reglas pero siento que con cada regla que quitas el juego va brillando menos. La verdad es que si eres fan de los juegos de colocación de los Z recomiendo ampliamente que le eches un ojo a este juego porque creo que aporta quizá no mecanismos nuevos porque todo lo que hace ya lo hemos visto en otros juegos pero la integración de los mismos brilla bastante en este paquete tan chiquito. Entonces pues ese fue Land vs Sea la verdad es que soy muy fan de este juego me cuesta bastante encontrar algún detalle que criticarle. Quizá me hubiera gustado algo más interesante que las caravanas alguna otra mecánica por ahí pero no tengo mucho que criticar de este juegazo que la verdad me encantó y se ha convertido en mis favoritos de este año. Y eso es todo si te gustó este video y quieres ver más como él por favor da manita arriba suscríbete activa la campanita y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo donde estamos que estamos jugando y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!